Nunca es suficiente Amigo Luis López Y el domingo es juvenil excelente Para mis comiseras de corazón Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta aquí Corazón, tu estalla por tu amor Y tú que crees que eso es muy normal Acostumbrarte tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me desyoras un poco Es porque no te quiero a ti Y tú que vas jugando a enamorar Todas las emociones, las que abundan Que se dejen alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú que vas jugando a enamorar Que ruedas con las noches Entre historias que un lugar quiere final Se perderá dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No he cambiado nada mi sentir Aunque me haces mal Aunque me haces mal Te quiero aquí Y tú que ruedas con las noches Y tú que vas jugando a enamorar Todas las emociones, las que abundan Que se dejen alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú que ruedas con las noches Entre historias que un lugar quiere final Se perderá dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Y tú que ruedas con las noches Y tú te vas jugando a enamorar Que ruedas con las noches Entre historias que un lugar quiere final Se perderá dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Se perderá dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Caballeros, caballeros Una vueltecita a las mujeres Una vueltecita a las damas Venga la vueltecita Siempre de lo más reciente Bailando cumbia El sabor de la cumbia Con la pegajosa Vuelvan ya Siempre saludo para mis paisanos A la nueva americana Muchas gracias por este apoyo De su marido orquesta La pegajosa Oye mujer Lo que has provocado de ti No tengo explicación Me llegó toda la emoción ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Oye mujer ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Muchas gracias Muchas gracias a los amigos organizadores del mercado Muchísimas gracias Aquí está El saborcito de la pegajosa Los amigos de Misco Allá nos vamos Oye mujer Oye mujer Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la miel Y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso Oye mujer Yo solo quiero darte un beso Oye mujer Lo que siento Coríjate entre mis brazos Y ya No más